Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. La fiesta del Sol 2019 ya tiene diseñadores e ilustradores. Los 10 seleccionados desarrollarán la iconografía para aplicar en diversos productos de promoción de la fiesta bajo el lema El Calor de lo Nuestro. La skate de San Juan busca un giro hacia Tokio. Luciano Rodríguez viajará a Buenos Aires con la meta de clasificar a los Juegos Olímpicos 2020. Para ello se medirá con los mejores del país. Felices fiestas a precios bajos. Cientos de emprendedores locales tendrán la posibilidad de vender sus artesanías en la Feria de la Economía Social el 20 y 21 de diciembre. Estarán en Avenida Central, entre Río Jaya Berastain. Empresas sanjuaninas apuestan por la tecnología. Se lanzó el programa de producción 4.0. Buscan incorporar nuevos modos de trabajar, más eficientes, adaptados a las reglas del avance tecnológico global. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar La 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 CC por Antarctica Films Argentina